¿Qué tal? Cuando trabajamos con API REST, es una buena idea usar Postman, que es una herramienta que nos permite probar nuestras API. Tiene un montón de características que nos ayudan a comprobar, por ejemplo, si nuestro servicio es rápido, si está funcionando correctamente, en fin. Ahí tenemos varias herramientas que son bien interesantes para poder probar, testear y optimizar nuestras API RESTful. Bien, acá está la página, getpostman.com, lo pueden descargar, es una aplicación de escritorio completamente autónoma. En versiones anteriores era un plugins, una extensión del navegador Chrome, por lo tanto se podía instalar dentro de Chrome en el navegador y ahí podíamos contar con Postman. Pero ahora, eso ya está obsoleto, se descarga como una aplicación completamente independiente al navegador. Entonces, lo descargan y lo instalan. Y una vez que lo tengan instalado, nos vamos a Eclipse y levantamos el proyecto, el servicio, el API REST. Entonces, con clic derecho, como siempre, RANAS y Spring Boot App. Levantamos el servidor, el backend. Una vez que haya iniciado, entonces ejecutamos Postman. Y la verdad es que, como funciona, es bastante simple. Acá tenemos Postman y como ven, es una interfaz bastante amistosa. Podemos seleccionar los distintos tipos de petición o los verbos. Por ejemplo, para JET, para consultar un listado o un registro en estructura JSON o incluso XML o cualquier otra. Para POST, para crear un nuevo registro. Para PUT, modificar, PATCH, DELETE, ELIMINAR. En fin, acá tenemos distintas opciones. Entonces, acá vamos a escribir la dirección o la copia. Acá tenemos localhost, el puerto, 8080, SLARCH, API. Que sería el request mapping de primer nivel del controlador. Y acá tenemos el request mapping de cada acción. En este caso tenemos clientes, que sería para listar los clientes. Volviendo a Eclipse, revisemos el controlador. Entonces, acá tenemos el request mapping, la URL de primer nivel, que sería API. En realidad, el nombre que queramos, pero le pusimos API. Luego tenemos get mapping, que sería de segundo nivel, que es para el método. En este caso sería clientes, que ejecuta el método index. Y retorna la lista de clientes. Regresando a Postman, ejecutamos, consent. Y acá hace una solicitud al servidor. Retorna la respuesta en formato JSON. Acá tenemos el status, 200, ok. Con el código 200. Por lo tanto, se realizó correctamente. Sin ningún problema. También tenemos el tiempo. El tiempo en que se demoró el request. Y el tamaño. El tamaño de la respuesta. Además, si nos vamos a headers. Acá tenemos el content type, application JSON. Y tenemos el juego de carácter UTF-8. Esto sería el content type de la respuesta. Entonces, una herramienta que nos entrega bastante información. Para poder probar y testear nuestra SAP REST. En RAW, acá tenemos el JSON en duro. Y acá tenemos también un preview. Y en pretty lo tenemos en forma preformateada. Bien, entonces ya estamos listos con lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora sí que estamos preparados para el siguiente paso. Que sería poner en contacto. Es decir, conectar nuestra aplicación Angular. Que sería nuestro frontend. Con nuestro API REST. Con Spring. Que sería el backend. Para eso, lo primero que vamos a tener que hacer es añadir el CORS. El CORS significa, o se le conoce como Cross Origin Resource Charing. Que permite en el fondo compartir dos aplicaciones. Compartir o integrar dos aplicaciones que están en diferentes dominios. Será lo que veremos en la próxima clase. Por ahora, quedamos hasta acá. Y cualquier duda que tengan, la revisamos en el foro. Hasta la próxima.